Estamos con más noticias, un motociclista de 28 años resultó con golpes en todo su cuerpo después de ser impactado por un vehículo cuya conductora realizó una mala maniobra en el kilómetro 13 de la carretera Masaya. Los detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Quienes lograron observar este accidente aseguran que la señora Marta Campos, de 58 años de edad conductora de este vehículo, cruzó de un solo los tres carriles cuando intentó ingresar a una plaza ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Masaya. En su vía circulaba el motociclista Wilfredo Jonathan Pavón Sánchez, de 28 años de edad, quien fue impactado por el vehículo que conducía la mujer, que asegura es la primera vez que se ve involucrada en un accidente de tránsito. Uno no lo puede ver tan fácilmente porque ellos se van metiendo así, usted sabe cómo funcionan los motociclistas. Dice un señor que usted se tiró los tres carriles, ¿es verdad eso? No, 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 no. ¿A qué velocidad usted venía? Es que cuando salís de ahí no es una velocidad, no puedes salir a grandes velocidades. Aquella entrada que está allá no puedes tirarte los tres carriles, así está. Ella se tiró los tres carriles. Ella se tiró los tres carriles, el muchacho venía en su vía, entonces ella no se percantó que el motociclista venía. Ya, a ella doblar para acá, lo impactó y vino a parar aquí, porque la señora venía para acá a este centro. Cruz Roja trasladó al hospital Manolo Morales al motorizado. Es una llamada de emergencia como siempre que se hace, el paciente presenta lo que es policontusiones, hay que descartar una fractura tibia, pero no es la pierna izquierda. Agentes de tránsito se encargarían de realizar las investigaciones del accidente y determinar la culpabilidad de los implicados. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn.